¿Te consideras feminista? Me considero feminista en el sentido de la defensa de los derechos de las mujeres, sí. ¿Viste que hay distintos tipos de feminismo ahora? Claro, pero ese es el problema, nos desviamos, entonces le ponemos etiqueta y decimos que feminismo es esto, que lo asociamos a ciertas prácticas que son más que nada prácticas de determinados grupos y no en verdad, digamos, la idea que se busca defender o... ¿Estás en contra de esas peleas, digamos, entre las propias mujeres? Totalmente, yo creo que de hecho eso distorsiona bastante el debate y nos desenfoca de los problemas que tenemos que resolver o más que nada de los desafíos que tienen todavía las mujeres en la sociedad y no hay que tener miedo de decir, soy feminista, si uno defiende, digamos, el derecho de las mujeres. Eso no, o sea, ahora si uno desvía y se le pone una etiqueta de, no, entonces a vos te gusta aquello, bueno, entonces estamos tratando de buscar los peros y de generar controversia frente a un tema que debería unirnos a todas para generar mejores condiciones y oportunidades para todas las mujeres en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!